En mi BMW, bro En mi BMW, bro En mi BMW, bro Caramba, caramba No, no me hagas fotos, por favor No más fotos, ya Estamos aquí en la expo De fabricación del cine A ver qué tal nos va, acompáñenme Ay, ya me dio hueva Mejor me voy, bueno, no Vamos Qué camarota Esto es como para un impacto, ¿no? No, no Mira qué chiquitas Miren la cámara que tengo ahí En mi mano y vean Como eran antes las cámaras tan grandotas Oye jefa, creo que le pegué al carro, ¿qué le hiciste? Un rayoncito Vamos a ver el pobre perrito Esto es del lado, amores perros, miren Amores perros Huevos, miren ahí Está ahí el cráneo Que hicieron para que se viera Cómo se embarraba El perrito, pobre perrito Ahí está el perrito No Un manche Es un gran marquís ¡Está solada la puerta! ¡Hay un machete ahí en la esquina! ¡Pobre perrito! ¡Este es un poquito más de más! ¡Este es un poquito más de más! ¡142, ve cinco, toma uno! ¡Venga, García! ¡Véganse! ¡Vamos, chivo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Eso! ¡Esto es un pinche putazote que le dieron! ¡No, no! ¡A dónde es? Un gran maquis. Yo antes tenía unos buenos galetes. ¡No le dieron Fernández! Miren uno grande, Alejandro Jodorowsky, patrón. ¡No! 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 La película también estaba buena. Aquí estamos en la locación del Castillo de la Pureza. Ah no, es una maquetita. El Castillo de la Pureza, esa también está muy buena. Está chido eh, miren. Está bien perrona. Así bien, a los que no se suscriban, déjenles hacer una huracabana como esta. Yo soy el güey de verde. Constitución política. Esta es la de Ley de Herodes. Tres de tres. El plomo que le dan. Para hacer valer la ley. El de Cronos, el reloj de Cronos. El de Cronos. Miren cómo tiene las patas. Ay, aquí se va a ver. No nos ha alcanzado a distinguir. Ah, sí, mira, tiene las manitas con las que te picaba. Está chido, ¿no? Está chido, ¿no? Bueno, que se va a ver mejor. Ahí está. Tiene el de Cronos. Este es el de Cronos. Este es el de Cronos. Este es el de Cronos. Ay, mamá, me estoy mojando Bueno, esto lo voy a destruir porque de aquí sale Skynet A mí no me engañan Ay, cómo va Todo esto está chido Aquí, mira, te pones aquí Miren cómo voy a ir Ahí voy a ir el carro Picho tope Este tope es nuevo Miren el callejón de los milagros y esta escenografía Es muy buena película Les doy un sapo a estos güeyes Quítate, quítate, güey, quítate, quítate No dejan perro Bueno, ya me voy a sentar Yo voy a ser de jamón ya Yo viento palomas y todo cuando hacen ruido ¡Corte! No lea a sus mamadas, pónganse a estudiar ¿Qué es la mano? Esa no es la mano chaquetera Es el ángel exterminador de Luis Buñuel La paca se me susuriza Bye, bye Te juro que te ibas a ayudar, gordo Pero estoy aquí con mi pareja Ya, no soy el gordo, mi baby Ahora soy el cochiloco ¿Está claro? Yo sí manejo la pistola Por si gustan... mmmm hay por si se da refrescante uy esta vinaca glu 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 HM chacar mi corachonchito esa deja como me gustaba hijo de su madre que ver como queda la pecha identifique pues eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado esta padre lances esta muy chida asi que a mi me recomendame miras a vientos esta muy buena yo ni sabia como estaba esta pobre perrito eso fue lo que me han sacado del perrito me acuerdo como se llama wey el perrito suscribanse y compartan denle dedito arriba si les gusto si no pues los mando a a doblaje pero recuerden que asi como toda la vida si el desmadre no fue ustedes ustedes vayan al desmadre y y y y y y y